Música Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a la isla de Inki y bienvenidos a un nuevo episodio de este Half-Life Opposing Force Como sabéis en el último episodio este hombre ha muerto ahí, intentando abrirnos esta puerta Ha explotado todo esto Y bueno, si no habéis visto los anteriores episodios, como siempre os digo, recomiendo que lo hagáis Vamos a continuar, no obstante, rápidamente por este sitio que vimos en el anterior episodio donde había bichitos de estos que escupen Vamos a continuar porque esto ya está limpio del anterior episodio, como ya digo Vamos a ver que hay por aquí Porque esto sí que no lo hemos visto ya De momento tuberías A las que ya estamos acostumbrados Cambiamos de mapa Y bueno, vamos a entrar en la zona donde nos quería dejar entrar ese científico que ha muerto, que está aquí fuera, como veis Vamos a ver que hay aquí, ahí parece que va a haber un portal de teletransporte de estos, como en el que estaba él en el anterior episodio Cogemos municiones de ese arma nuclear Ya tenemos todo a tope Por aquí hay enemigos, no sé dónde, pero los hay Porque están sonando Y bueno, vamos a ver que hace esto Parece que va a hacer Un lampo de estos Para teletransportarnos Y bueno, como veis ha salido ahí Algo muy extraño Están empezando a salir cosas raras Están empezando a romper las máquinas Al estilo Gordon Freeman Lo estamos haciendo Reventando toda la maquinaria Están teletransportando cosas Desde aquí Hacia ese agua Y bueno, como veis nos teletransportamos nosotros Esto se queda en negro Sonaba la respiración de nuestro personaje Tenemos que irnos de aquí rápidamente Está claro Porque si no nos ahogaremos Y bueno, vamos a salir por aquí Vamos a guardar la partida Porque estoy escuchando bichos Adiós Son militares Zombies Solo faltaría que fueran nazis Y bueno, salen cerebritos también por aquí De sus cuerpos Vamos a continuar Estamos en zonas muy extrañas Lo estáis apreciando Lo estáis apreciando Sabía yo que iba a haber alguno por aquí esperando todavía Continuamos Y bueno, vamos al agua Vamos a ver porque seguramente va a haber algún pez o algo por aquí De estos tochos Salimos por aquí No sabemos dónde estamos Bueno Maquinaria peligrosa Pone aquí Vamos a continuar Bueno Más zombies Prefiero que sean zombies de estos A que sean Adiós Que este es uno de los tochos A tomar por culo Ha ido Voy a usar un poquito de escopeta Aunque ya sabéis que eso siempre me dan Pequeñito No lo puedo evitar Bueno Todavía queda alguno por aquí Pero los besos son medio tontos Así que no tienen Muchos problemas Tenemos una máquina de energía Y otra de vida aquí Y bueno Además tenemos ahí un botiquín ¿La máquina está rota? Sí Y esta también Ah, pues esta no Esta va hecha para ponernos la miel en los labios La de la vida Pero bueno Aquí hay un botiquín El cual cogemos Y nos ponemos la vida a tope Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Porque aquí va a haber algún Bicharraco marino Seguro Bueno Ahí veis que está nadando Y es igual que Los que ya vimos En el primer harddive Vamos a coger la pistola Porque esto se va a abrir Seguro ¿Se va a inundar todo? ¿O cómo es esto? Bueno Se ve que ya lo hemos abierto Vamos a subir para arriba A ver si es que hemos abierto Alguna con fuerza por aquí Bueno, sí Yo creo que la hemos abierto aquí Y ahora va a estar por aquí el pez Efectivamente Ahí está ¡Adiós! Bueno, ahí está muerto No, dan mucha guerra esos Tampoco la daban en el harddive original Continuamos por aquí A ver dónde nos lleva esto Nos falta el oxígeno Bueno, ahí cogemos oxígeno Se está bajando el agua de hecho Y se va a abrir esta compuerta Por lo que parece Se carga el mapa nuevo Y bueno Rayo gamma X Solo Personal autorizado Zona de alta radiación Y bueno, como veis Ahí hay un montón de electricidad Vamos a Pulsar este botón A ver qué hace Está roto Y me ha dado un poquito De calambre No sé Qué he conseguido con ello Pero bueno Vamos a ver Porque va a ver Qué pasará por aquí Yo no sé Dice que hay que desconectar La energía Vamos a guardar la partida Porque yo no sé Si no vamos a morir Al pasar por ahí A ver Bueno Nos ha quitado un poco Aparecen bichos Adiós Este bicho es nuevo Ven aquí Cíclope Bueno Ahí está el cíclope Muerto también Vamos a ver Como veis Estaban estudiando Estos bichos de aquí O sea Este juego Lo que hace es Enseñarnos Como nada Era fortuito De lo que ocurrió En el primer handlife Sino que La liaron Pero bien gorda Los científicos Y los militares Porque esto es una Base dependiente Del ejército Y vamos a Guardar la partida Porque estas zonas Ya se están empezando A volver muy peligrosas Vamos a continuar Nos quedan 50 de vida Y bueno Ahí parece Un sitio de teletransporte Aquí hay otro pez extraño Bueno Otros dos Aquí hay Munición para el arma Esta puerta no abre A ver que entrar por aquí Entramos y vamos De nuevo a la otra Dimensión Ahí hay otro Gordon Freeman Vamos a saltar A este otro portal Y volvemos de nuevo A la realidad A nuestra realidad Más bien Vamos a pulsar aquí A ver que se abre Se abre esta puerta Como veis Y bueno Por aquí están Los peces Están diciendo Como te confíes Te comemos Y bueno De hecho hay que matarlos Por aquí A ver Por aquí No sé si Nos protegiera esto Así que Podemos aprovecharlo Parece que no se cuelan En este caso No nos han dado La barriesta Como si pasaba En el otro Half-Life Para cargarnos A estos bichos Pero bueno Como esta pistola Funciona bajo el agua Pues no hay problema Están tardando En morir Bueno Uno muerto El otro Lo tiene que quedar Un poco Ahí está También muerto El otro Voy a coger aire Primero Antes de salir Ya me estaba Faltando aire Y vamos Para allá Salimos por aquí Zona extraña Zona nuclear Y radioactiva Como siempre Nos suele ocurrir En Half-Life Realidad alternativa Se llama este episodio En el que Estamos entrando Ahora mismo Así que ya os estaréis Imaginando Que vamos a Ir hacia El otro Hacia la otra dimensión Seguramente A ver Donde estamos Bueno Vaya cachopeo Ha pegado todo Hay cerebritos Vamos a subir Por aquí Complejo Diodomo Adiós 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 Me cago En tu padre Aquí hay una puerta Que no cierra bien ¿Qué coño Ha sido eso? Bueno No parece que haya nada Vamos a continuar Ahí hemos Cogido un poquito De vida Zona de observación De especímenes Así que bueno Os estaréis imaginando Que nos vamos a encontrar Cosas chungas Voy a coger Esta pistola Porque Atrás había munición Y la otra Se me está quedando Sin munición Y bueno Buf Vemos De esta zona Me estoy acordando De hecho Vemos que Aquí hay algo Como que Aquí va a haber Un bicho gordo Zona de observación Como veis Nada era sorpresa Todo estaba preparado Todo ocurrió mal De hecho Y bueno Como veis Empiezan aquí A salir bichos Acabamos con ellos Ahí va Hijos de puta Y bueno Como veis Cogemos este arma Que bueno Lo han mejorado Como veis Ahora son como Movidas extrañas En vez de moscas O a lo mejor No es el mismo arma Y me estoy equivocando Ya nos lo dirá MG En los comentarios Que es el que siempre Me deja comentarios Y bueno Entramos aquí Y creo que de esto Me estoy acordando Va a salir aquí Un bicharraco Seguramente Ahí está Nos lanzamos vidas Nosotros lanzamos Esto que es gratis Este arma está muy bien Porque es gratis Munición gratuita Bueno Como veis Hemos acabado con él Pero yo creo que Solamente es un hijo Vemos que hay un Tío de estos Del laboratorio Está muerto Bueno Vamos a ir Por esta salida Por esta puerta Yo no sé si estaba abierta Hace un minuto Entramos por aquí Vamos a bajar Este ascensor Se carga El nuevo mapa Solo personal Autorizado Le damos al botón Le damos a este botón También Y bueno Estoy escuchando Cosas raras Hay transportines Con bichos raros Dentro Vamos para dentro Sin miedo Ahí estás Cabrón Como veis Se ponen azules No sé si es que Cuando están así Les puedes hacer algo Y son inmunes a algo No tengo ni idea También os lo dirá MG En los comentarios Bueno Seguro que esto Va a abrir esto Ya veréis Un poco trampa seguro Vale Así podemos probar Este arma Acabamos con ello No nos la vayan a liar Se abre esta puerta Vamos a ver Que hay por aquí Vale Por aquí hemos venido Bueno Hay municiones De ese otro arma Son como explosivos Por aquí Esta zona es muy grande Como estáis viendo Abrimos estas Cosas Y como veis Está aquí este arma Que ya conocemos también Del Primer Half Life Vamos a coger el arma Que ya teníamos Ya tenemos una Gran cantidad de armas Está sonando Bichos Pero yo no sé Donde están Ya Y bueno Por aquí No sé si vamos a ir Al mismo sitio Vamos a ver Si nos curamos No hay nadie Aquí esperándonos Están sonando Cosas muy extrañas Zona de contención De especímenes Al igual que esta Lo vamos a dejar Por aquí Para el próximo episodio Y vamos a conocer Esos especímenes En el próximo episodio Espero que os haya gustado Este Si ha sido así Dadle a like Compartidlo por las redes sociales Y con los amigos Comentad lo que queráis Y si os gusta el canal Os agradezco Os suscribáis Un saludo Y a la link Amigos Chao Chau 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 Chau